¿Qué pasa si el PRD necesita regresar a sus orígenes? Tiene que regresar a la capacitación, a la formación, tiene que regresar a luchar en las nuevas demandas de la gente hombro a hombro, el PRD tiene que soltar la burocracia, tiene que soltar el trabajo de oficina, de café, tiene que regresar a las calles, tiene que ser propositivo y sobre todo tiene que buscar reconocerse y aceptarse como también reconocer los errores que se han cometido, reconocer los fallos que se han tenido, hacer un diagnóstico para saber los aciertos que se han tenido en la historia y con esto reencontrarse con la sociedad. Yo creo que hay hombres y mujeres valiosas, no nada más en el PRD, creo que en todos los partidos. Las campañas te dan un resultado, un resultado que finalmente califica una administración que tiene origen en un partido, pero creo que también tienes la posibilidad de refundarte, de resurgir, tienes la posibilidad de retomar el camino y poder dentro del PRD o fuera del PRD, como hombres y mujeres valiosos para este Estado, el caminar en favor de la sociedad. Fíjate que yo creo que ya hay un tema en el que yo difiero, cuando el PRD o cualquier partido se convierte solamente en una máquina electoral, creo que es donde pierde la esencia. Yo me atrevería inclusive a pensar en que el PRD creo que debía dejar pasar algunas elecciones y ir en la búsqueda de sus orígenes, en la búsqueda de su refundación, en la búsqueda de su reconstrucción y a partir de ahí replantearse el tema electoral. ¿Qué pasa? Solamente piensan en elecciones, desaparecen entre elección y elección y entonces abandonas la casa, cuando regreses no crees que te van a esperar con la mesa puesta. Puede que, como dicen, ya tenga esa casa otro habitante, ya tenga alguien más que conquistó esa familia, alguien más que conquistó ese espacio y creo que es ahí donde el PRD tiene que replantearse el tema. O sea, si su objetivo es transformar a la sociedad, es a través de las elecciones, es el método democrático que establece la Constitución, pero también primero hay que buscar reencontrarse, transformarse, salir de la zona de confort, hacer lo imposible posible, pues a partir de ese reconocimiento de fallas, de errores, de esa autocrítica, de ese reconocimiento aciertos y a partir de ahí replantearse de nuevo cuenta el camino para la transformación de México.